Torneo de la Amistad Este es un encuentro que se llama Torneo de la Amistad que se hace en 10 meses en distintas ciudades y pueblos Este evento es muy importante y más importante porque vino mucha gente Este es el torneo número 19 que se hace del año de los años que llevamos 19 años y este año fuimos fuera de serie porque siempre juntamos 60, 70 jugadores y este año emitimos 90 jugadores entonces se inició el sábado a mediodía se inició el sábado por la mañana y esto va a concluir esta noche para que mañana a la mañana se jueguen las tres finales de primera, segunda y tercera 90 jugadores significa que han venido más de 250 personas porque vienen con la familia este torneo es el único que viene con la familia se instala en un hotel para que así entre el jugador y la familia la mitad de todos bueno y esto va a concluir mañana con entrega de premio y un almuerzo al mediodía ¿desde dónde vienen estas personas que vienen las participantes? bueno, este campeonato se hace en tres provincias Paraná, Santa Fe y Córdoba pero la gente viene de muchos pueblos como Alcorta, como Chañaladiado, Losquitincho de muchos pueblos son provincias pero los jugadores son la mayoría que son de pueblos de pueblos chicos, pueblos grandes, muchos pueblos ¿de qué edad? ¿cuál es la modalidad de este evento? bueno, hay tres categorías primera, segunda y tercera en la tercera juegan los que empiezan o los jugadores que son más grandes que ya no tienen el juego como cuando era joven después están los de segunda que tienen más juego y la primera que es lo mejor de pelota pariente ¿qué edad tienen los participantes? no, no hay edad para el juego este juego es un juego que mientras que el cuerpo dé se puede jugar, no hay edad hay jugadores grandes que juegan en la división de primera ¿qué importancia tiene este tipo de torneos para el club? para el club es para difundir más la pelota paleta nosotros tenemos una escuelita que se está realizando a partir de este año los primeros días de febrero empezó la escuelita y eso es importante para que se difunda para que vengan chicos, que vengan chicas porque hay mujeres que juegan también no solamente los varones hay muchas mujeres actualmente en este campeonato hay más de 8 mujeres que juegan hay equipos mixtos hay también están jugando equipos mixtos sí, 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 no es que acá se mezclan las chicas con los muchachos y juegan y a veces las chicas le ganan a los muchachos los muchachos le ganan a las chicas es todo un juego ¿cuál es el fin de este tipo de torneos con el nombre de la amistad? bueno, el fin es ese el torneo de la amistad para que la gente se reúna se conozca y que es un juego a donde más allá que se juega para ganar se juega para que la gente se conozca para que la gente haga amistad después uno va al otro pueblo el otro va al otro pueblo y así sucesivamente